¡Suscríbete! 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 Pero eso no vale mil dólares ni quinientos dólares ¿Eh? Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso ¿Ok? Voy a pedir hermanita Que me des Un cien dólares Que los hijos de Dios Estamos desprendidos de la tierra Y México es maldito Y Dios maldijo La sangre mexicana Serás de la tierra Lo maldecimos con nuestra boca Lo maldecimos Nada grande puede salir de México El diablo los tomó Los pervirtió Cambió su destino Y manchó la tierra de sangre En México Dios maldijo la sangre mexicana ¿Quién es la loca y falsa pastora? Ana Méndez Ferrell Es una mujer mexicana Que actualmente reside En Jacksonville, Florida Y está casada con un tipo llamado Emerson Ferrell Según ella dice Que fue rescatada en el año de 1985 Cuando estaba internada En un hospital psiquiátrico Luego de haber sido Una sacerdotista vudú Pero el milagroso poder de Dios La liberó completamente Para transformarla En uno de sus generales Para liderar su ejército Y terminar con las obras de Satanás Según esta loca El día de hoy Les tengo que hablar De esta loca y falsa pastora Que se la pasa engañando A los creyentes Aprovechándose de la fe De cada uno de ellos Para pedirles dinero O cosas en especie Como son automóviles Casas, terrenos brillantes Etcétera Usando el nombre de Dios Para sus fechorías No conforme con esto También dice Que Dios maldice La tierra mexicana Y México es maldito Y Dios maldijo La sangre mexicana Serás de la tierra Lo maldecimos con nuestra boca Lo maldecimos Nada grande puede salir De México El diablo los tomó Los pervirtió Cambió su destino Y manchó la tierra De sangre en México Dios maldijo La sangre mexicana Ahora no podemos dar cuenta Porque estuvo internada En un hospital psiquiátrico Y lo digo con todo respeto Hacia la gente Pero lejos de haberle Hecho un bien Creo que salió peor Porque ahora se siente Una elegida de Dios Cuando le está robando A la gente Y engañándola El contenido del día de hoy Es con respecto A esta loca falsa pastora Por supuesto que no estamos hablando De ningún tipo de creencia Ni de religiones Lo cual yo respeto mucho Ya que ha jugado Un papel muy importante Para la convivencia Entre los seres humanos Siempre y cuando Respetando el criterio De cada quien Todas las personas Tenemos el derecho De libertad de pensamientos Creencias o religiones Sin embargo El día de hoy No venimos a hablar De este tema Venimos a exhibir El lado oscuro De esta loca Y falsa y falsa pastora Ana Méndez Ferrer Inmersa en las aguas Turbias del escándalo Y la controversia Por sus erróneos Y falsas prédicas Siendo líder espiritual Del movimiento Del dominionismo ¿Qué significa esto? Para entenderlo De forma más sencilla Es la verpiente Del cristianismo Con ansias de mando Y con el afán De dejar huella En la política Y la sociedad Para que se apeguen Rigurosamente A los principios cristianos Y para empezar A exhibir El lado oscuro De esta vieja loca Vamos a ver Las siguientes imágenes Como reyes Estoy amando A los reyes A los príncipes De Israel Voy a amar ahorita Únicamente A los que van a golpear La cara de mamón Con mil dólares Apunte sus datos Amén Si lo puede traer mañana Tráigalo mañana Amén Si no Apunte Hay gente que tiene su dinero En cuentas A plazos fijos Apunte su nombre Su teléfono Su dirección Con integridad Gente que nada más apunta No dice nada Eso no es íntegro Esto no Usted lee en la Biblia Dice yo puse De mi Tesoro personal Dice David Esta vieja loca Se hace llamar reina Y dice que los reyes Están llamando a los reyes Que están llamando A los príncipes de Israel Refiriéndose a las personas Que se congrean En su culto Nos queda bien claro Que esa loca Le llama a las personas Que están congregadas En la iglesia Les llama príncipes O reyes Porque es una forma De manipularlos Y convencerlos Que por medio de ella Dios le envió un mensaje Donde dice Que tienen que dar Mil o quinientos dólares Para la iglesia O en su caso Una propiedad Para golpear la cara De mamón Que significa Dios de la avaricia Y en su etimología Es un demonio Exactamente como Esta loca Y falsa pastora Ana Méndez Nos podemos dar cuenta Que esta loca También es mamona Es decir Un demonio viviente Llena de avaricia Y el mal No fue suficiente Con demostrar Lo trastornada Que está Al robarles Mil o quinientos dólares A los creyentes Sin embargo Dice que entiende Que algunas personas Tienen dinero En el banco A plazos fijos Pero que se apunten En una lista Para que al día siguiente Lleven los mil o quinientos dólares Que les corresponde Y que lo hagan con integridad De verdad que esta vieja Está bien loca Pero aparte de todo Aprovecha de la gente noble Y que lo hace de buen corazón Es sorprendente Ver y escuchar A esta loca abusiva Engañando a la gente De esa manera Y mira por qué te lo digo Con toda claridad Lo que usted está dando A lo mejor Dios Le está pidiendo algo En especies No usted dice Yo no tengo mil dólares Pero tengo un carro Tengo un brillante Tengo Un terreno Apunte Lo que el señor le di Homero ¿De dónde sacaste Esa camioneta? Se cayó De un camión Un camión De camionetas ¿De dónde salió esto? Se cayó De un camión De camiones De camionetas Ahora resulta Que esta loca Dice que Dios le pidió Que si la gente No tiene dinero Que lo haga en especie Como carros Terrenos Casas Brillantes Etcétera Como ya les había comentado Esta señora estuvo Internada en un hospital Psiquiátrico Y la cicatriz Está destinada A la atención De personas Con trastornos mentales Y de comportamiento Y requieren De una estrecha observación Por el riesgo De hacerse daño A sí mismas O a otras personas Y sí que esta señora Tiene trastornos mentales Pero lo peor de todo Es que mucha gente La sigue en sus falsas prédicas Sin embargo Los únicos que salen Afectados económicamente Son los creyentes Y por supuesto Estamos hablando De esta falsa pastora Ana Méndez Ferrer Te presento Las siguientes imágenes Ahora voy a llamar Otro tipo de columnas financieras A quien Dios está llamando A dar 500 dólares 500 dólares Si este eres tú Ellos también recibirán Este llamado Ya están listos Serán establecidos Esta noche Como columnas financieras Los de 500 Se ponen acá Y los de 1000 Acá Los cheques ¿Eh? Pero eso no vale 1000 dólares Ni 500 dólares ¿Eh? Entonces espérate tantito Porque todavía No estoy llamando eso ¿Ok? Santo Voy a orar Por los príncipes Y luego le voy a dar oportunidad A todos los demás Que obedezcan a Dios Como quieran Hacer que Esto no sirve para nada Mi amor Usted necesita ¿Quién es esto? Gisela Usted necesita poner Su dirección Su teléfono Esto no es íntegro Hay que hacerlo con íntegro ¿Eh? Ah ya puso el cheque No es promesa Perdón Me desculpe Ok Dirección Ok El varón está sembrando su casa Gloria al Señor Los pasen Todos los que Quieren en la medida Pero nunca más de Sus dos dolaritos Hago un esfuerzo grande Esta noche No puede ser Me quedo sin palabras Por esta forma tan despreciable De engañar a la gente Y aprovechándose De su buena fe Es muy triste Y lamentable Ver a esta falsa pastora Romándole su dinero Y sus bienes Queriendo se enriquecer Obviamente Antes de yo comentar algo Lo primero que hice fue informarme Y entre esos Vamos a hablar de la palabra Mamón de la que ella habla Bueno El significado de mamón Quiere decir Dios de la avaricia Y en su etimología Quiere decir demonio Entonces estamos hablando Que esta señora Es una mamona Es la diosa de la avaricia El tema que estamos hablando Creo que es muy importante Porque nos damos cuenta Que hay falsos predicadores No nada más Estamos hablando cristianos En la iglesia católica En la mormona En la que tú quieras Pero como te dije Nosotros respetamos Todo tipo de creencias Todo tipo de religiones Y acuérdense No toda la gente es igual En este canal Antes que nada Nos gusta respetar El criterio de cada quien Hay que recordar Que cada cabeza Es un mundo Y se respeta El criterio de cada quien ¿Por qué te estoy comentando? Porque realmente Aquí en este canal No hablamos ni de religiones Ni de creencias Tú puedes ser católico Murmón Cristiano Testigo de Jehová O lo que sea Por ejemplo En mi caso Yo soy cristiano Sin embargo Respeto el criterio de cada quien Hay que recordar Que la convivencia Entre los seres humanos Antes que nada Debe ser el respeto Para tener una buena convivencia Y como se pudieron dar cuenta Realmente no hablamos Ni de religión Ni de creencias Simple y sencillamente Nos encontramos Con esta falsa pastora Que se la pasa engañando A la gente Robándole su dinero Y sus bienes Es decir Realmente hablamos El lado oscuro De esta loca y falsa pastora Ana Méndez Ferrell Pero lo que me sorprendió Muchísimo De esta loca y falsa pastora Fue cuando dijo Que Dios maldice La tierra mexicana Pero al final de cuentas Ya entendimos Hay que recordar Que esta señora Estuvo internada En un hospital psiquiátrico Sin embargo Hay que recordar Que cada día que pasa Aprendemos algo nuevo Y tengan mucho cuidado Por favor Con los falsos predicadores Como en el caso De esta señora Ana Méndez Ferrell Muy bien amigos Ya estamos por terminar Nuestro contenido El día de hoy Espero que te haya gustado Y sobre todo Que haya sido de tu interés Amigos Cuídense mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Chau